bienvenido a mi canal como es 2013 una vez más con ustedes amigos amigos de cómo es y acá tengo con ustedes un alcatel modelo 2 modelo 89 890 de 890 de vamos a ver qué es lo que sucedió con esto ha tenido una caída se nota que está rota acá el táctil y parece también que la pantalla se maduro a simple vista pero vamos a ver desarmándolo y viendo cómo es internamente y para ello vamos a sacar la tapa es un alcatel 890 d y vamos a vemos aquí sacamos la batería y nos encontramos acá va el chip y la memoria y tiene sus tornillos acá pero ya le saqué de antemano con un desarmador especial que lleva es un hexagonal algunos son la lleva hexagonal y otros que llevan que son este estrella entonces tenemos que usar de acuerdo a lo que se necesite de acuerdo al celular bien ahora sacamos la parte de la tapa después que sacamos el tornillo este lleva a presión acá en la parte de la tapa encontramos el vibrador está el vibrador también vemos acá la tarjeta dentro de la tarjeta encontramos el parlante también acá está el la cámara la cámara para el parlante entonces entonces también acá está el micrófono el micrófono está en la parte de abajo en la parte de abajo por acá escuchamos y por acá hablamos no hablamos y escuchamos por este mismo lado sino siempre el micrófono está en la parte de abajo bien vamos a sacar ahora la tarjeta y para eso vamos a usar un desarmador plano para poder sacar delgadita para poder levantarlo con cuidado a la tarjeta así ve se abre pero nos damos cuenta también que la pantalla está pegada aquí en la tarjeta con un seguro y lleva un flex y vamos a sacar la tarjeta y está afuera la tarjeta esta es la pantalla el táctil está aquí este es el táctil la parte del táctil este táctil también se levanta un desarmador plano tranquilo suave lo levantamos y listo este es el táctil aquí te da cuenta esta es la parte del teclado que es que trabaja con el tacto uno hace así nada más ya empieza a activar las funciones entonces el táctil está encima y debajo del táctil está la pantalla bien esta es la pantalla pero antes de sacar la pantalla tenemos que sacar el seguro el seguro es una pequeña lámina ustedes pueden ver aquí que si yo lo levanto esta lámina se va a salir el flex ¿no? lo voy a levantar listo ya está levantado es una pequeña es una pequeña el seguro una vez la he levantado lo abro la saco este y sale la pantalla entonces la pantalla está así a través de un flex que va ahí esta pantalla también está rota se nota que está rota entonces necesitamos cambiar pantalla y táctil las dos cosas necesitamos cambiar para darle nuevamente su función y esta es la parte de la tarjeta ¿no? del celular bien amigos nos damos cuenta entonces que haciendo el diagnóstico y viendo la tarjeta vemos que la tarjeta está operativo el problema solamente está en la pantalla y el táctil las dos cosas cambiando ya empieza a funcionar nuevamente nuestro celular bueno amigos vamos a nuevamente armar para que vean como se arma y como se desarma porque de repente va a desarmarlo y luego no va a poder armar nuevamente le ponemos el flex en la base y luego lo cerramos el seguro y luego ya tenemos ahí y lo ponemos acá lo ponemos acá lo ponemos acá y está pero antes de eso tenemos que colocar el táctil porque el táctil lleva también un flex este lleva un flex sin que este se rompió con la caída el flex el flex tiene también su seguro que va acá acá va acá va el flex del táctil entonces se pone por debajo si nosotros levantamos esto primero ponemos el táctil por la parte de encima así de esta manera el flex viene acá sale por aquí y lo enganchamos acá acá lleva la base del flex donde va a ir el táctil lo enganchamos ahí también tiene su seguro lo cerramos y luego le ponemos el táctil de esta manera lo cerramos lo cerramos bonito ya está la tarjeta ahí teniendo cuidado que este no se vaya a romper el del volumen luego lo ponemos la tapa de esta manera es la presión y después le pondremos su seguro o su tornillos pero antes acá nos hemos olvidado de poner el teclado entonces lo sacamos de nuevo si nos hemos olvidado algo lo sacamos de nuevo sacamos la tarjeta ponemos el teclado de esta manera lo ponemos ponemos nuevamente la tarjeta la tarjeta y luego ponemos la tarjeta y luego ponemos listo y está ponemos el chip o la memoria y la batería y luego lo prendemos y así le hemos cambiado el táctil y la pantalla entonces nos va a prender en este caso no nos prende porque la pantalla está mal lograda y el táctil también entonces no va a prender no va a dar ninguna solución muy bien esto es todo por hoy en cuanto a Alcatel Touch modelo 89 890D bueno será hasta la próxima